Hola a todos, muchas veces el estilo es bastante informal aquí en Bosque Berruga, pero a veces queremos un toque de distinción, por eso hoy aprenderemos de elegancia. Hola perdedores, sé que Anne les estuvo mostrando su aburrida vida aquí en Amphibia, por eso les mostraré cómo vive una reina de verdad. Mi fabulosa vida como reina de la batalla. Ser teniente en el ejército de sapos da mucho trabajo, pero también recompensas. Tengo todo lo que quiero y cuando quiero. Tengo todo un sequito para prepararme antes de pelear. Daga, bombañones, lentes. Qué bonita se ve, jefa. No tengo que tolerar nada ni a nadie. Oye, Sash, ¿tienes tiempo de oír mi concierto? Percy, no puedes aparecer de repente. Y lo mejor es que tengo mi propia espada, que uso para subyugar a los campesinos, en especial a las ranas que se roban mejores amigas. Así son las fiestas del ten Amphibia. Tengo la extraña sensación de que alguien hablaba de mí. Tengo la extraña sensación de que alguien hablaba de mí. deep